Guasujengal Lodge es una empresa turística que brinda alojamiento y apunta al desarrollo de un resort para la familia. Así que estamos muy orgullosos del proyecto que estamos llevando adelante y por supuesto el agradecimiento a Misiones Online que nos está acompañando con este reconocimiento. Importante esto que decís y cómo describís lo que ofrece la empresa porque en un sector como el turístico hay que aprender a diferenciarse para ganar terrenos sobre todo en una provincia como Misiones que es tan rica en el turismo. Bueno, justamente uno de los pilares nuestros es la sostenibilidad. Estamos en un predio que es prácticamente una reserva ecológica, linda con el río y hay un arroyo que circunscribe a la propiedad. En este momento estamos contando con 51 habitaciones y el proyecto en su primera etapa nos va a llevar al orden de las 125 habitaciones para luego después incorporar un salón de convenciones y otro hotel corporativo, por ende vamos a estar cerca de las 350 habitaciones.